El domingo voy a almorzar a lo de Mirta. O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea. Tres, dos, cuatro. Negros, negros everywhere. Negros, negros everywhere. Negros, negros everywhere. Negros, negros everywhere. No solo a lo de Mirta. Negros, negros. Sí, sí. Ya está, ya está. Ya salió. La música disco de la hora. Sí. No se le da mi... ¿Qué tal? Voy a saludar a los dos malos. Negros, negros, negros everywhere. Negros, negros, negros everywhere. Negros, negros.